Agüita, para empezar los directos, como siempre. Bueno, buenas noches, buenas noches sobre todo a los que estén viendo esto en diferido, porque como siempre acabo de comenzar a emitir y todavía está entrando la gente, aún no ha entrado nadie. El tema de hoy es la mentira y para hablar de la mentira te voy a explicar cómo ha surgido el motivo de hablar de esto y cómo ha surgido la persona que va a colaborar conmigo, que es Marina, Marina Miller, que ahora ella se presentará. Todo esto nace a raíz de una conversación que tuve con ella por Instagram, ella se dedica al tema de automatización, en temas de negocio y bueno, ahora explicará un poco a lo que se dedica. Y yo le hice la pregunta de qué le parecía, cuántas cosas se dicen en internet, allá donde vayas va a ver que hay muchos banners, muchos mensajes, te llegan muchos maitings de personas que te intentan vender algo. Y en ese intentar venderte algo, una de las herramientas que utilizan es lo que ella y yo llamamos mentira y lo que quien lo hace a veces lo llama como técnica de marketing, o técnica de venta. Entonces le dije que creo que podía estar bien hablar de la mentira porque ella puede hablar de la mentira especializada en temas de negocio, pero la mentira es algo inherente al ser humano, es algo universal. Hay gente que se piensa que para avanzar en la vida hay que mentir. Y vamos a intentar llevar la conversación un poco a todos los terrenos, no solamente al tema de cómo ella ve el marketing y si no estás muy metido en temas de marketing, pues ella te va a dar un punto de vista de las técnicas que se utilizan para que la identifiques. Y también llevar esto a lo que es la vida cotidiana, lo que a mí me interesa desde mi punto de vista, que es por qué mentimos, por qué no decimos la verdad, por qué tratamos de poner una fachada. Esto también es muy irónico que hagamos este directo hoy hablando de la mentira en Instagram, que es la plataforma a través de la cual el postureo ha encontrado un nicho y donde ven mentiras diariamente, ven gente que aparenta ser algo. Aparentar es, no sé si alguna vez has pensado en el origen de la palabra aparentar, aparentar viene de padre, entonces realmente no sé si alguna vez lo has visto así, mucha de la gente que intenta aparentar son niños que tratan de que un padre no les pille la mentira, de que un padre les dé el visto bueno. Así que esto conecta con esa sociedad infantilizada en la que estamos y curiosamente en esta sociedad infantilizada los negocios también utilizan la mentira, así que va a ser muy interesante hablar con Marina para que ella nos dé su punto de vista de muchas técnicas infantiles que se utilizan en muchos negocios. Así que voy a conectar con ella, que ha enviado la solicitud y hablar de todo esto. Y los que estáis aquí, pues si queréis dejar cualquier comentario mientras estamos emitiendo, pues ella o yo responderemos. Estoy aquí ya al otro lado. Hombre Marina, ¿qué tal, cómo estás? En el más acá. ¿Jura decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro delante de la comunidad de anormales. Oye, no sé por qué cuando he dicho yo esto de si juras decir toda la verdad, esos seis de los juicios, pero me he sentido como en una boda, ¿sabes? Me he notado como muy solemne. Te falta la pajarita, pero bueno, lo podemos estudiar. Bueno, para quien no te conozca, preséntate un poco. Imagínate que esto es, no sé, mujeres, hombres y viceversa, y te tienes que presentar. Eres la tronista nueva. Yo que soy más de otra época y había pensado más en el diario de Patricia, pero vale. Ya has desvelado tu edad, o sea que ya... Bueno, pues nada, preséntate. A ver, yo me dedico al marketing y a automatizaciones de venta, postventa. Al final, buscar la forma de hacer experiencias online que de algún modo le ahorren tiempo a los negocios y también vayamos un poco enfocados en la personalización. Pero claro, cuando hablamos de personalizar estrategias de venta o postventa, si piensas en un negocio grande no se puede personalizar, no puedes estar ahí uno a uno escribiendo. Entonces aquí la clave es generar ese equilibrio para poder ahorrarle tiempo al negocio, también a ti darte lo que realmente te interesa, que en esto Amazon es muy bueno, y al final pues buscar mejorar esas experiencias online a través de automatizaciones y estrategias de venta, pero siempre, por lo menos las mías, desde la ética y la buena moral. Me ha gustado eso de, por lo menos las mías, ¿no? A ver, ¿qué es lo que a ti te diferencia de alguien que miente cuando hace temas de venta? A ver, el otro día dijiste lo del marketing, ¿cuál era la definición de marketing? Y no sé si la leíste o... No, la recordé porque me acuerdo que esto lo escuché en primero de carrera, lo escuché en un programa de radio y se me quedó grabado, que no sé si te las de acuerdo con esa definición. No es exactamente así, pero sí que es cierto que de la definición de marketing hay que tener algo en cuenta y es que al final aquí no se trata, el marketing no es vender, o sea, en sí. El marketing al final son un conjunto de estrategias para, yo como lo veo es, yo te enseño el valor de lo que hago y lo que te pueda aportar y tú luego decides si te encaja o no. Pero, ¿qué pasa? Que si yo te ofrezco algo y solo a lo mejor te cuento sus características, si yo te hablase de dos teléfonos, por ejemplo, distintos y te los hablase en función de características, te los describiese en función de sus características, tú no sabrías elegirlos. Por ejemplo... Me ofende. Vale, tú a lo mejor sí, pero si hablamos a nivel técnico puro y... Vale, tú lo que te refieres es que el marketing, tú estás hablando más de neuromarketing, ¿no? De hablar de la necesidad que cubre el producto más que de abrumar a la gente con características, ¿no? Todo el marketing en general siempre es enseñarle a la gente, bueno, el marketing bien aplicado es mostrar el valor de tu producto a una persona que puede estar interesada en él. La forma, ahí es donde tú coges y utilizas estrategias para persuadir, para mostrar... Pues es lo que te decía, en el ejemplo de los móviles no es lo mismo. Si tú te fijas, por ejemplo, tú te metes en la web de Apple y habla muy poco sobre la parte técnica. Te enseñan más fotos, lo chulo que se ve la cámara, qué tipo de paisajes puedes captar... Va más enfocado a, mira lo que puedes hacer con esto. Eso es marketing, pero es un marketing bien usado en ese sentido. Después están las malas prácticas de las que vamos a hablar aquí y despellejar un poco. A mí me interesa mucho hablar de las malas prácticas porque yo siempre hablo de las malas prácticas en las relaciones. Porque en las relaciones ya hay mucho de marketing en cualquier tipo de relación también, en cualquier dinámica social. Sí, te presentas y eres perfecto y eso, ¿no? Y aunque no haya... A veces el producto somos nosotros y a veces pues no queremos reconocer que no somos el producto que vendemos, que creemos que somos y vendemos. Entonces, al final, a mí lo... Ahora quiero que hables de todo lo que quieras hablar, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que, al final, es como periódicamente... Por ejemplo, con lo del iPhone, se ve muy claramente. Cada X meses sale el mejor móvil del mundo. Y es como que no ha habido nada antes de todo eso. Es como el videojuego de la NBA. Cada año sale un videojuego nuevo, que le cambian cuatro cosas, pero es el mejor juego. Y se nos olvida que es lo mismo de antes contra el retoque. Entonces, ese cortoplacismo, esa necesidad... Para mí, la definición del marketing como el crear una necesidad en alguien de consumir un producto, sí me cuadra en cuanto a que tú no tienes necesidad, por ejemplo, de un móvil, pero te creas la necesidad de ese móvil. Aunque ya... Porque te aportan ese valor extra, que te lo saben vender muy bien y tal. Pero, realmente, yo lo veo como muy conectado a la necesidad de decirte si tienes esto, vas a ser feliz. Si tienes esto, vas a conseguir esta otra cosa, que no te la proporciona en sí el teléfono móvil, por ejemplo, el producto. Pero nosotros picamos el anzuelo porque, desde mi punto de vista, estamos en la búsqueda constante de la felicidad. Hoy va a ser esto, y de que veo que eso no me da la felicidad, va a ser esto otro, y después esto otro, y después esta persona, y después tal. Entonces, creo que, desde mi perspectiva, me costaría mucho concebir que, por ejemplo, un yogui que está en un monasterio tibetano está pendiente de cuando sale el iPhone, porque seguramente ese hombre o esa mujer está mucho más enfocado en sí mismo. Pero nosotros creo que... No sé si tú lo ves así, que el marketing tiene cierta conexión con los desenfocados que estamos nosotros. Al estar... Sentirnos incompletos continuamente, se abre esa ventana para decir, yo te completo, yo te doy lo que te falta y te vendo algo. Realmente, hay... Esto es como todo. Es el uso... O sea, el marketing en sí no es eso. No, yo no digo que el marketing sea malo, ¿eh? El uso que se hace de él. Y esto es como todo. Yo siempre digo que estafadores hay offline y online. Entonces, lo que pasa es que ahora en online parece que resurgen más porque se expanden más las estafas, ¿vale? Pero, al final, sí que creo que estamos en una sociedad capitalista y siempre te van a intentar sacar continuos modelos, generar necesidades, generar tratamientos. Pero si te fijas, no es que te creen esa necesidad en sí. Te crean el deseo. Y tú, en ti surge la necesidad. Pero, en sí, las te digas que aplican, lo que hacen es generar deseo, no generar necesidad. Pero eso es como... Realmente es lo mismo, ¿no? Porque eso es como decir, bueno, yo voy de copa y la camarera es muy guapa, me da deseo ir a pedirle una copa y luego me vuelvo alcohólico. Me ha creado una necesidad de alcohol, ¿no? Pero yo te he vendido deseo, ¿no? Vas enlazado, ¿no? El elixir del deseo. Hay una laguna legal ahí que... A ver... Me gusta esto porque, claro, bueno, vaya por delante, que yo no digo que el marketing sea el demonio ni nada de eso, ¿vale? No, hay como todo, buenas y malas prácticas. Sí. Prácticas más capitalistas, prácticas menos capitalistas, al final. Yo, para mí, el marketing bien entendido es... Yo tengo algo que aporta valor. Si tengo algo que aporta valor, ¿cómo lo puedo vender? ¿Cómo lo puedo ofrecer a la gente? Que pueda estar interesada, pero no porque yo le genere esa necesidad, sino yo tengo algo bueno, pero, claro, a lo mejor, pues eres como tú y dices, soy un psicólogo súper bueno, pero no me conoce nadie. Estoy aquí en mi casa, ¿vale? Estoy aquí en mi casa, súper bien, pero, claro, me tengo que mostrar para que la gente me conozca. Estás haciendo marketing. Es una forma que sea con contenido de valor, que sea más ético o menos ético, eso es otro terreno, pero no es en sí el marketing en sí. Luego está, para mí, la diferencia es la ética, que aplicamos a esas acciones de marketing, más allá del marketing. No habría un término para distinguir, por ejemplo, si marketing, aunque no fuera la definición correcta, pero basándonos en la definición antigua que yo escuché hace un montón de años, de que el marketing es crear una necesidad en alguien para que consuma algo. No habría una forma de diferenciar eso de lo que estamos hablando ahora mismo, que también es marketing, pero un término diferente. Es decir, presentar a alguien algo que necesita y no sabe que lo necesita. No que le crean la necesidad, sino que lo necesita... ¿Cuánta gente hay que dice, ojalá existiera esto? Y dice, existe, mira, aquí está. Claro. No hay término diferente, ¿no? O sea, al final, a ver, es que aquí hay tantas cosas. Hay tantas cosas y la mayoría de online poco buenas. Bueno, nosotros trabajamos online, pero... En el sentido de, sí, o sea, el canal online, como es un canal a bajo coste, entre comillas, ha generado que mucha gente entre. ¿Qué pasa? Que la gente con la visión de que esto es barato, que esto es rápido y que puedo llegar a un montón de gente, han empezado a generar los primeros ingresos. Y la avaricia humana ha hecho que haya gente que haya decidido venderle el alma al diablo, como yo digo, porque ven lo que son capaces de conseguir. Y entonces la ambición no tiene límites. La ambición no tiene límites si tú no trabajas tu mente. O sea, en el sentido de, si te dejas llevar por el capitalismo puro y duro y crees que el concepto de éxito es lo que te vende Estados Unidos y demás, te dejarás llevar por eso. Si no crees eso, pues te pasará como a mí, que fui a Nueva York y me quedé horrorizada de ver tanta gente pobre cuando te sales de Manhattan. Entonces, tú puedes tener esa visión o tener la otra y tú decides en qué camino quieres estar. Entonces, para... ¿Cuál es tu definición del éxito? Para mí mi definición del éxito es equilibrio entre dinero, salud, vida y hacer cosas que me gusten. O sea... ¿Y cómo lo trasladas eso a tu ámbito profesional? Porque estamos cuadrados dentro del mundo capitalista, que nos exige unos criterios y tal. ¿Cómo logras el equilibrio tú ahí? Lo traslado a que no todo es trabajo, a que luego cuando te pasan cosas importantes te das cuenta de que no todo es trabajo y que no es tan importante. Esto los padres lo saben muy bien. Cuando sus hijos se ponen malos y todo esto, es como... O sea, te da igual todo, te da igual el trabajo, te da igual todo. Y creo que estamos muy... Hoy en día, por lo menos en la corriente que veo en Internet, es muy... Hay que trabajar, hay que conseguir, hay que llegar más, llegar más lejos, comprar... Y al final, esto es como el que se pasa todo el día fuera de su casa para tener a sus hijos todo el día en la guardería. Y entonces estás ganando más dinero, pero te estás perdiendo la infancia de tus hijos para ganar más dinero para pagar la guardería. Y es como, vamos a ver, a lo mejor pierdes un poco de dinero al mes, pero estás con tus hijos que algo valdrá más que ese dinero. Y tienes tiempo... Entonces, al final, es una decisión personal. Poca gente es capaz de pararse y rebelarse contra el sistema en ese sentido. De decir, oye, aunque aquí todo el mundo esté comprando, aunque aquí todo el mundo se esté promocionando y me digan que necesito todo esto, voy a hacer un poco de autoanálisis y darme cuenta de que realmente necesito pocas cosas en mi vida. Que lo que me importa no es tener, sino ser, como yo digo. Entonces, va más por ahí que por adquirir y adquirir y adquirir. Pero sí que creo que el marketing, para mí lo positivo que tiene es que un buen uso de él te ofrece el encontrar productos y cosas que sí que te pueden ser útiles de verdad y que a lo mejor de otro modo no podrías llegar a ellos, o gracias a la globalización y todas estas cosas, al final nos permite poder tener cosas, poder llegar a cosas, pero no desde un afán de tener cosas y comprarme mañana una cosa, he pasado otra y cada vez más y acumular y tener, no. Sino como, oye, a lo mejor necesito un psicólogo, he dado contigo, me gusta el contenido y digo, oye, pues voy a hacer consulta contigo. Pues es una forma de que tú haces marketing, esa persona que puede estar interesada o que necesita ese servicio llega a ti y tú pones en valor lo que haces a través de tu estrategia. Para mí eso es un marketing ético. Luego están las técnicas de venta, miles de cosas que podemos hablar en profundidad. Ahora te voy a pedir que hagamos, vamos a ser, cada uno va a decir una técnica de venta que odia. Hoy me ha llegado a mí otra que digo, madre mía, esto es increíble. Pero es que quiero preguntarte un poco para ver por dónde respira. Por ejemplo, en tu trabajo, tú haces como yo, tú haces el anti-marketing que hago yo, por ejemplo, de alguien que te viene, que te pide un servicio y no le haces falta y tú le dices, no, no te hace falta este servicio. Eso sí, lo hago siempre. O sea, lo he hecho siempre. Y gente que me ha llegado y me ha dicho, quiero hacer una campaña de publicidad, y yo le he dicho, mira, yo te lo haría, pero es que entre lo que me pagas a mí, el coste que va a tener la publicidad y tal, es que no te va a salir a cuenta. Entonces, si lo montas tú, tal vez, mírate este curso de esta persona y si puedes montarlo tú, pues a lo mejor te sale a cuenta. Es que, para mí, al final hay cosas, con la honestidad se llega lejos y con intentar enganchar a la gente con esas técnicas de, que no, yo he recomendado a mucha gente. Y además, hay una cosa que me pasa que es un poco rara, que la mayoría de gente no entiende, y es que yo no tengo sensación de competencia. Y tiene sentido, porque seguramente no hay gente que lo haga como tú, ¿no? ¿Te refieres a eso? No, es más que nada el decir, hay hueco para todos, a cada persona le gusta un estilo, a lo mejor yo a una persona le encajo por mi forma de trabajar, a otra no. O sea, el mercado es muy amplio, hay hueco para todos e incluso, a lo mejor nos llega un proyecto más grande que dos personas que nos dedicamos a lo mismo podemos abordar juntos. Entonces, ¿por qué ver como rivalidad? No lo entiendo. Y yo otra cosa también que yo pienso en ese sentido, hay clientes que yo no querría, pero cualquier otro sí lo querría. Entonces, cada uno tiene su hueco, su lugar, entonces no hay que pelear por lo mismo, porque lo mismo que tú no le cuadras a alguien, alguien no te cuadra. Es que, perdona si soy muy pesado en eso, porque siempre que hablamos así de trabajo, parece como que es una decisión unidireccional, lo de que me llega un cliente y lo acepta, y tú misma la vas a decir, no, no, esto no te interesa que lo haga yo, hazlo por otro lado, deriva gente, pero es que mucha gente no tiene el chip ese metido. Quien llegue, venga, hay que atarle, hay que engancharle, hay que... Realmente no estás ayudando, no estás prestando un servicio, estás haciendo de sanguijuela a todo lo que pasa por tu lado. Ahí detrás de eso hay una creencia de que me va a faltar siempre, así que tengo que arañar de todo el mundo. Imagino que tú, en temas de creencias limitantes relacionadas con el trabajo, totalmente libre, ¿no? Yo últimamente hago una cosa que me funciona muy bien y la recomiendo mucho, y es que digo públicamente que solo trabajo con gente que me cae bien. Entonces, esto me va genial, porque así la gente que me llega realmente es gente que entiende mi filosofía y que realmente le apetece trabajar conmigo. Entonces, es mucho más gratificante, porque ya estamos como en sintonía. Es una forma de filtrar, de decir, mira, vamos a tener una primera reunión. Y entonces, me hace gracia, porque hay veces que en esa reunión la persona intenta caerme bien. Tú tienes complejo de suegra, ¿no? Ahí cuando van a cenar ahí con los novios, los hijos, ¿no? Pero yo no lo hago en plan pedante, ni porque yo me crea, no. Sino porque cuando empiezas, o sea, todos hemos pasado por ahí. Cuando empiezas, empiezas escogiendo todo tipo de clientes, cualquier trabajo. Y luego te vas quemando, te vas quemando, va pasándote cosas, y al final tú mismo vas viendo que vas a... No compensa. Claro, entonces dices, ¿yo qué quiero? ¿Trabajar con un montón de gente que no valora mi trabajo o que me tiene un trato que no me gusta? No, yo trabajo con gente que me cae bien, gente que está en sintonía con cómo yo lo hago en las cosas y que me deja hacer, sobre todo. Entonces, yo prefiero tener pocos clientes, pero muy buenos a tener un montón de gente y que realmente esa gente no esté sintonizada conmigo o me estén exigiendo, porque al final cuando emprendes, en nuestro caso, emprendes para sentirte libre. Y al final yo he tenido la sensación, cuando empezaba, de ser esclava de mi propio negocio porque tenía un conjunto de jefecillos en vez de un jefe. Y dije, no sé qué es peor, si tener un conjunto o uno. Sí, sí, sí. Por ahí hemos pasado todo. Además que cuando empiezas y estás muy verde, pues haces caso a lo que te dicen y lo que te dicen es traga con todo, acepta con todo, todo que sí y no. Y te das cuenta que no. Hay gente que no sale de eso en toda la vida. Y están deseando volver a un trabajo normal. Yo creo que es una cuestión de amor propio, de trabajar tu autoestima, de trabajar tu autoconocimiento. Yo trabajo mucho eso, por eso escucho tu podcast. Publicidad encubierta. No, pero que no hago publicidad. Es la verdad, porque estoy aquí porque escucho el podcast, está claro. Entonces, yo desde hace mucho tiempo, cuando la gente me pregunta, ¿qué necesito para emprender? ¿Qué curso me hago? ¿Qué no sé qué? ¿Sabes lo que yo siempre contesto? Que me miran así raro. Porque yo siempre digo, psicología y autoconocimiento. O sea, cómprate libros de desarrollo personal. Y me dice, ¿pero qué tiene que ver si yo lo que quiero es montar un e-commerce? Y digo, ya, pero cuando te vaya mal o tengas momentos difíciles, lo único que te va a mantener a flote es tu psicología y la fortaleza mental que tengas. Entonces, es súper importante cómo estés trabajado internamente para que no te caigas en ese camino. Tú no ves, no sé si en tu sector lo aprecias, pero tú no ves una correlación entre cómo alguien afronta su trabajo y cómo alguien afronta su vida. Sí. Creo que muchas personas, yo, por ejemplo, en el ámbito del marketing online, más allá de los negocios online, sino la gente que se dedica a marketing. Hay una nube de ambición bastante peligrosa, sí, bastante oscura, por así decirlo, en la que veo muchas personas que han entrado en una espiral de conseguir, de conseguir, de demostrar, de si doy esta conferencia, soy más. Si hago no sé qué, soy mejor. Y está guay, o sea, a todo el mundo le gusta participar en una ponencia chula y todo eso. O sea, eso está bien. Pero yo luego veo como que todo su vida es como de, te hacen una story de, estoy súper agobiado, pero voy a tope y pero es que estoy haciendo no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y yo pienso, y a lo mejor veo que acaban de tener un bebé y digo, pero tú, o sea, yo veo a mi hermano cuando me voy a su casa con sus hijos y mi hermano no puede ni coger el ordenador. Digo, y esta persona está aquí que voy a tope, que tal y que cual, pero lo gestiono todo y yo digo, que oye, hay gente milagrosa. Yo tengo una amiga que es community manager que lo hace y súper bien, pero, pero las excepciones, la mayoría es como entrar a una vorágine en la que solo todo es trabajo y todo es conseguir para salir en redes, para mandar e-mails, para demostrarle a quién qué. Porque yo digo, muchas veces es muy fácil dejarte llevar por esa espiral, esto es como el capitalismo, es muy fácil caer en la trampa de decir, ay, me compro esto porque mi amigo lo tiene. Es muy fácil. Y de alguna manera nunca vamos a dejar de ser 100% capitalistas los que estamos en esta órbita, pero sí que creo que podemos buscar el equilibrio. Es que a mí la palabra el equilibrio me encanta. Siempre digo que me la voy a tatuar en la frente y la gente me dice que no lo haga, obviamente. Lo que pasa es si te la tatúas en la frente tienes que ir muy recta, muy equilibrada. Te van a decir, mira, se ha caído la que tiene equilibrio en la frente. Hostia, pues en eso lo había pensado. Yo con lo torpe que soy que pierdo a veces el equilibrio y me caigo de vez en cuando, pues no sé yo. No puede ser, no puede ser. Oye, Marina, y mira, yo no sé si tú en esos círculos te has movido alguna vez, pero yo, por ejemplo, en redes sociales seguro que tenemos ubicados mentalmente más o menos a las mismas personas referentes en el sector del emprendimiento, de estos que hacen jornadas donde va todo el mundo, sale en un cartelito con una foto y parece que han inventado la rueda y tal y se están dando feedback continuamente, se hacen entrevistas uno a otro, como lo que estamos haciendo nosotros, pero organizado con un fin, no así algo improvisado y a mí me llama mucho la atención que yo me fijo mucho en el lenguaje no verbal y quiero pensar que soy como intuitivo, que con esto a veces con la esencia de la gente y cuando veo determinadas imágenes o determinados vídeos me parece todo tan artificial, tan... Estamos aquí haciendo un paripé para parecer que somos la bomba con la... desde fuera y el desconocimiento mi premisa de que así vamos a seguir la estela del líder del que maneja el cotarro de que tal vamos a hacer sinergia vamos a hacer tal y nada más que veo sonrisas falsas nada más que veo webinar que son directos falsos directos nada más que veo gente que después de meter un correo en una página te intenta vender algo directamente te ofrece algo a cambio de darte su currículum pam 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 y empezar a meterte anclajes subliminales para que pique me parece todo tan bueno lo que te dije el otro día que ahora quiero que hablemos de eso la técnica esta que me parece ya lo peor lo de mandarte un apuntarte en una newsletter mandarte un enlace mi último vídeo y a los 10 minutos me equivoqué perdona me he equivocado el enlace te lo mando de nuevo para mejorar el retorno del correo porque te mandan dos correos seguidos lo de los contadores oferta limitada a 20 minutos y te metes al día siguiente y quedan 20 minutos todavía me parece esto crees tú que es porque dicen bueno la gente es idiota y así pues les tratamos como idiotas y como funcionan como idiotas tú encajas perfectamente o por qué crees que pasa esto porque pues a ver que pasa en todos lados yo por suerte o por desgracia creo que mejor por suerte ha habido momentos en los que he estado cerca de esa gente grande incluso he conocido algunos de ellos y lo que he visto no me ha gustado entonces no me ha gustado a nivel personal porque he visto en primera persona la realidad de esa fachada y la realidad entonces cuando no correspondía con lo que aparece yo he estado con una persona por ejemplo te pongo un caso no voy a decir nombres obviamente pero te pongo un caso una persona muy reconocida mundo del marketing yo veo a esa persona en persona y estamos hablando y me trata súper frío una distancia tremenda y grabáis con cámara y bueno Marina somos súper amigos aquí súper bien tal y yo decir esto esto o sea y lo he vivido porque hacen estas técnicas primero al final tú incluso en un podcast comentaste lo de cómo se agrupa la gente según los intereses según la forma de pues al final esta gente tú piensas que todos están obsesionados con lo mismo en si facturo un millón de euros soy lo más de la vida y a mí a lo mejor me parece lo más de la vida otro tipo de personas que no facturan un millón de euros entonces dicen vale vamos a conseguir las siete cifras las no sé qué y es que esta persona ha conseguido no sé cuánto y es Dios entonces al final entre ellos mismos se juntan ¿por qué? porque como todos están en esa frecuencia de creerse superiores a la mayoría necesitan alimentarse entre ellos esos egos y esas frecuencias de ahí que surjan esas afiliaciones porque luego aparte hacen estrategias de intereses porque al final lo que hacen es mover comunidades entre unos y otros pero ¿qué pasa? que tú y yo llevamos tiempo en online yo por lo menos llevo nueve diez años en online en marketing en sí pero llevo con tocando ordenadores desde que tenía trece años entonces yo he estado en todo este proceso y he visto a gente que ahora es muy grande yo he ido a sus primeras ponencias y cuando tú ves el cambio al principio eran éticos eran tenían un enfoque puro pero después empiezan a juntar con gente que trae modelos americanos de ventas muy potentes que le engrandecen el ego porque al final esa gente lo que hace es venderte su modelo o sea te vende su modelo de venta gente vendiéndose entre ellos cosas comprando entre ellos te dicen compra este mentor que vale una pasta pero te van a triplicar todo porque yo lo he conseguido entonces juegan mucho con eso es como si yo te digo yo he conseguido esto Paco estoy haciendo tal y tú no tu primera reacción a no ser que tengas un control mental de la hostia va a ser yo también quiero en el sentido en mi caso sería bueno pues a mí déjame que tengo que grabar pero la mayoría ese deseo si yo te digo yo lo consigo y tú no de algún modo tú dices porque esta persona puede yo no ya entra la comparativa entra todo eso entonces tu percepción es que este tipo de comunidades al final son borregos que tratan de ser líderes para otro borrego que son los que les compran a ver el problema es que los de abajo para mí no son borregos en el sentido de hay veces que sí y hay veces que hay gente ten en cuenta que esto de venta online es muy nuevo hay gente que no sabe que existen estas estrategias entonces de repente yo llego me planto en internet y pico yo veo a mi padre por ejemplo que se pone a ver páginas web y siempre pincha en los anuncios y yo digo pero papá por favor o sea eso es una anuncia y no pinches que luego a veces descubre cosas chulas pero yo digo tú dices pincha por lo menos para que google le cobre pero no compres nada yo es que pasa soy una pava en plan muchas veces no quiero ni pinchar por no por no generar sabes porque digo bueno yo a veces he hecho campañas y he pagado y como que no me por empatía por empatía el karma el karma por empatía no pincho muchas veces pero al final hay gente que si es borrego sobre todo porque yo tengo cuando en mi web tengo el quien soy hay una frase que digo que la tengo así como destacada que pone recuerda que si alguien te dice que te vas a hacer rico rápido fácil y tal recuerda que él se hace rico contigo eso es así el rollo el rollo piramidal al final está todo en todo esto metido pero el piramidal para mí siempre ha sido una estafa entonces dicen es el marketing no son personas utilizando el marketing para estafar igual que lo han hecho en físico tantos años con los negocios piramidales o igual que te venía el del butano que te decía que seguro que te ha pasado que nos ha pasado a todos que te decía voy a pasar la revisión del butano que soy de la compañía no era de ninguna compañía y era una empresa para cobrarte esto ha pasado en hogares de España no sé en cuántos y entonces dices que haya gente que haga un mal uso del marketing porque tú imagínate que te quisieras comprar vamos a poner me estás buscando un alimento vegano y yo te pongo en una web o unos zapatos y eres vegano imagínate que yo tú entras en esa web en los zapatos y te muestro que son veganos que están hechos tal, tal, tal y te pongo en valor el producto eso es marketing pero tú estabas buscando eso yo te estoy poniendo en valor la diferenciación de mi producto que es diferente porque está hecho sin testar en animales con materiales orgánicos tal entonces yo estoy aplicando el marketing pero con un buen uso ahí ahora si yo te digo que sepas que si no compras estos zapatos me están muriendo vacas en tu nombre que puede ser verdad pero si lo tomamos así pues ya estoy haciendo un mal uso del marketing ahí recurre a la culpa que es uno de mis mecanismos favoritos para mover a la gente y eres mala persona si no haces esto pues en marketing en vez de decirte en la mayoría de cosas que ves online en vez de decirte que eres mala persona y qué tal lo que juega mucho es con toda esta gente está haciendo esto y tú eres el único tonto que no te has enterado y no lo estás haciendo o también mucho al bueno es que yo he visto casos es que me hace mucha gracia de gente con unos 20 años hablándote de que te ayudan a encontrar tu propósito y yo digo vamos a ver gente con 20 años que dice gano 200.000 tengo 2 millones de seguidores que serán pagados seguramente y y dando una chapa continuamente en redes sociales de cosas que dice es que por algún lado no cuadra hay algunos que a mí cuando veo una persona con 20 años hablándote de propósito sinceramente me hace gracia porque es como no es que tú a lo mejor has encontrado tu vocación llámalo como quieras pero no has tenido suficientemente recorrido vital para poder decir que para hablar de propósito es que no es posible físicamente bueno puede hablar de propósito pero no has tenido el tiempo para darte cuenta de los ajustes que tienes que hacer para decir vale ya voy enfocado a mi propósito realmente es que claro no ha dado tiempo entonces también me encuentro mucho muchos coach que al final son coach porque no han encontrado qué quieren hacer con su vida y dicen pues yo ayudar a otros porque así me siento bien entonces al final me digo ayudar a otros pero yo estoy fatal por dentro porque no porque no no sé ni lo que quiero eso también pasa mucho eso eso a mí me da mucha rabia porque precisamente por eso me gusta a mí lo de lo de psicólogo anormal porque lo primero es reconocer tu mierda que eres eres lo peor en 40 cosas y a partir de ahí construimos pero esa gente que empieza en el pedestal en cualquier sector yo sé yo tal tú hazme caso porque yo porque tal y claro a veces te hablan con tanta autoridad que habrá gente que pique a ver de los que has hablado hay veces que sí es real sus resultados o sea no siempre son mentiras no no yo no digo que siempre pero que es verdad que hay mucha paja en todo esto hay mucho relleno hay muchos que rellenan otros sí que consiguen cosas pero cometen un error en el sentido de creen que por conseguir son y para mí el ser no está ligado al conseguir entonces dice si he conseguido estas cosas soy alguien y yo pienso no yo soy alguien consiga o no consiga ¿sabes? entonces ¿qué pasa? que ves gente muy joven yo veo gente que o sea llevo mucho tiempo analizando estrategias y hay muchas estrategias que podría empezar a replicar mañana sé que me funcionarían y sé que podría generar muchos de los resultados de esa gente pero ¿qué pasa? que yo con eso tengo un conflicto interno ¿por qué? porque yo no estoy dispuesta a saltarme la ética y la moral básicamente porque podré tener mucho dinero en el banco pero no duermo tranquila entonces aplicar por ambición decir bueno pues voy a decir que esto lo otro voy a ver cómo te transmito esto para que lo hagas y así porque mira en la mayoría de cursos que puedes ver online o formaciones te van a decir si no tienes tiempo ¿quién tiene tiempo hoy en día? o sea la mayoría de la gente no tiene tiempo entonces van buscando frases que conecten contigo que está muy bien utilizar los textos y demás para transmitir tu valor pero en el momento en el que haces un uso para manipular como tal pues para mí deja de tener sentido que habrá gente que lo compre y que le encante un día hice un vídeo de Instagram de IGTV que explicaba un poco cómo hacen las técnicas estas para convencer a la gente porque al final tú lo que haces es que convences a un montón o sea un grupo de gente entra en un curso vamos a poner una formación online que está tan de moda que es como lo que más vemos online aparte de los e-commerce tú coges compras una formación online y se la vendes a 100 personas vamos a poner que de ahí hay 5 que le ha ido bien que normalmente esos 5 han hecho otras 20.000 formaciones anteriores y han hecho luego un mix y de ahí les sale bien pero no les sale bien por la tuya les sale bien por el conjunto de lo que han hecho por todo lo que llevan ya a cuesta algo les tenía que funcionar claro entonces dices vale esos 5 te graban 5 testimonios de la hostia y tú con eso te montas una página lo cuentas a otra gente y al final vas utilizando esos testimonios ¿qué pasa? que hay veces que a lo mejor aunque no te funcione 100% esa persona se hace tu curso y dice bueno es que no lo he terminado o es que yo no estoy en un nivel tan avanzado con un poquito que le enseñes ya les va a parecer bien porque ya les vas a hacer mejorar lo que tenían pero casos de éxito éxito vas a tener 5 contados ahora si tú esos casos de éxito los difundes por internet haces publicidad te los llevas a entrevistarlos en un podcast tal más gente entra en la trampa entra en wow si esta gente le ha funcionado yo no quiero ser el tonto y tal y el que no le funciona porque no se calla porque se calla porque a nadie le gusta decir si a ti tú estás todo el rato bombardeado diciéndote gente que te funciona que guay que le funciona tú vas a decir no yo soy el único tonto aquí que a mí no fíjate que ahí yo sí que tengo más otro punto de vista porque yo por ejemplo en mi página si subo pantallazo o en instagram mensajes que me llega pero también me llegan mensajes de creo que lo conté en un podcast una persona que eché de sesión porque no quería trabajar y me quería pagar y yo dije que no que no quiero trabajar contigo me mandó un audio que decía tú lo que harías un desgraciado así empezaba y ya no seguía escuchándolo esas cosas no las subo lógicamente no quiero decir podéis decirme desgraciado que os doy publicidad a ti pero lo que quiero decir es que creo que todos hacemos o bueno yo no veo mal hacer un uso de esas cosas que te llegan pidiendo permiso y tal lo que veo mal es decir 100% de efectividad como cuando te venden un producto 100% de efectividad un asteriscopo y ponen abajo bueno el otro día estaba yo en la ducha y tengo un bote de HS del antiguo piso que digo cuánto tiempo llevará aquí este bote de champú bueno el champú cuando tengo algo de pena claro es que yo pensaba cuando lo del champú para la barba y he pensado para la barba no no es que hoy me ha afectado la cabeza pero que a veces tengo un milímetro de pelo que requiere un cuidado yo es que me he quedado me has dejado fuera de lugar totalmente he dicho está bromeando me está tomando el pelo o menos si te hubiera dicho he llegado tarde al directo porque me estaban combinando el pelo si es broma pero eso bueno que estaba en la ducha y veo H es el champú más vendido en el mundo digo coño el champú más vendido en el mundo y yo así digo bueno me da mikel del mercado no a vender a más porque es barato y tal y de pronto me acerco y pone un asterisco y pone abajo asterisco tal me voy abajo y en la última esquina del bote pone el champú más vendido del mundo en el periodo de mayo a julio de 2003 digo coño digo claro mentira no era pero claro es como hoy he sido yo el psicólogo de mi bloque que más sesiones ha vendido el psicólogo de Alicante que más sesiones ha vendido asterisco en mi bloque en la calle tal de tal día es cierto pero eso te ponen el anzuelo y es increíble como esas cosas nos convence alguien te dice esto es lo mejor que hay y tú te lo crees esto es lo que tú decías casos de éxito estos cinco casos de éxito tú puedes ser el siguiente y la gente lo compra y dice claro yo puedo ser el siguiente claro por poder sí lo que no sabes es si tú estás en la misma línea de salida que esas personas a lo mejor te hacen falta 19 cursos y con ese 20 lo consigues pero si es tu primer curso a lo mejor no lo consigues ahí donde para mí es donde no está la parte ética en ese sentido yo en lo de la psicología sí me siento libre porque creo que de partida todos tenemos lo que necesitamos para ser felices lo que tenemos que desaprender en el caso de técnicas de venta creo que no creo que no naces con una capacidad para vender necesitas aprender a desarrollar esas técnicas entonces veo que es lo mismo pero lo veo desde una cosa está en la cola y otra cosa está en el principio desde mi punto de vista oye quiero preguntarte cuáles son las porque yo ya te he contado algunas lo de los contadores estos que son falsos te iba a contar a la una te iba a contar un caso dime alguna que sea muy chunga para que quien esté viendo esto lo esté escuchando que diga vale esto es de lo que hablan esto así que ya sé que esto es algo preparado a ver cuenta la más chunga que he visto esta semana que ha sido una esta semana esta semana porque me ha molestado especialmente esta vale me ha molestado especialmente porque bueno las otras son agresivas te venden un webinar que el webinar en sí no está mal está mal el formato del webinar como están estructurados para venderte tan además es que parece que los hacen robots pero más allá de eso esta semana he visto una de las que me molestan porque sé que la gente cae entonces esa bueno me han pasado dos heavy no te habrán mandado mensajes por instagram o algo en privado un troll un troll he tenido por ahí y bueno cuáles son las técnicas que es lo que has visto que estás molestando una que he visto que me molestó un montón es que para el black friday había una persona que te ofrecía su formación que vale como mil euros por un euro al 90% no esta es otra esa también pero esta es otra que es peor te ofrecían su formación que vale mil euros por un euro entonces tú dices ¿cómo es esto? entonces te dicen no te doy acceso al módulo 1 y tú dices vale ¿por qué hacen esto? te lo explico muy fácil cuando te piden un euro lo que están viendo es están eliminando a toda la gente que nunca estaría dispuesta a pagar nada solo los que no van a o sea solo el que está dispuesto a pagar un euro demuestra que realmente está dispuesto a pagar algo por lo que ofreces entonces es una forma de eliminarte a todos los que nunca te pagarían nada ¿vale? pero la trampa no está ahí de que vale pues te pago un euro y tengo acceso a un módulo que esto bueno en verdad lo había visto antes ahora que lo pienso en otra ocasión pero hace mucho mucho tiempo entonces lo que hacen es tú te suscribes por un euro pero debajo del botón hay una letra hiper pequeña pero pequeña pago periódico pago periódico madre mía si tú no te das de baja automáticamente cada mes te cobramos 200 euros durante 6 meses estás leyendo a Rachel dice que ha visto esa publicidad la ha visto dice que ofrecían una semana ilimitada por el módulo 1 dice que lo vio ayer vale yo no sé de cuál hablas pero vamos ya yo no quiero decir no 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 hace falta que lo diga vale yo cuento estrategias entonces cuando tú ves eso si te fijas en la letrita de abajo pone que es un pago periódico que dura durante 6 meses y demás entonces que si tú no dices lo contrario después de que pase ese periodo inicial ellos ya automáticamente dan por hecho que tú quieres esa formación y además creo que ya no puedes cancelarla que es como si hubieses aceptado el el programa completo madre mía o sea que vamos no a cara de perro ¿no? ahí sin problema entonces esas personas facturan millones pero yo digo facturan millones ¿de qué manera? ¿por qué? porque me ha recordado a mí perdona que te corte porque por el modo operandi a lo mejor puedes ser la misma persona pero mira yo yo hace cosa de hace 5 años había una persona que que hacía temas de hipnosis y tal y me llamaba la atención y de vez en cuando seguía y el típico marketer que se mete en todas las áreas que ve que tiene dinero y entonces había una promoción una sesión gratuita y tal me apunto y digo mira que honor que tal y llega la hora de la sesión yo con una camisa que yo me pongo camisada si hay una boda no me pongo aquí para dar una buena impresión yo así como un tonto mirando a la cámara el tío empieza la videollamada sin vídeo solo audio yo así diciendo bueno por si conecta el vídeo como un idiota y me dice oye mira perdona que es que mi secretaria no me ha pasado se la ha olvidado cotejar este dato mira por optimizar el servicio que tú estarías dispuesto a pagar algo después de esta sesión gratuita comprar algún producto digo no no yo digo claro yo en ese momento me salió la arma y digo no y dice pues mira en ese caso es que claro por optimizar el servicio o sea que era lo mismo que tú estás diciendo si no pasas por el aro te pongo en el compromiso de estar aquí ya tienes que comprometerte aunque sea verbalmente y si no no te atiendo entonces desde ese momento yo me acuerdo que dejé de seguir a ese tío dejé de me volví un descreído de muchas técnicas que yo pensaba que eran de verdad honradas y me y me dije mira voy a hacer lo que me dé a mí la gana y no voy a parecerme a ninguno de estos y me acuerdo que en esa época me dio por quitar la nublete ahora la he recuperado pero digo es que la den por culo no quiero tener nada que se parezca a ninguno de estos tíos porque no creo que nadie me asocia a esta basura y luego con el tiempo pues bueno mi posición se ha ido moderando un poco y ves que que puede utilizar técnicas y no utilizarlas como esa gente pero me pareció me pareció bochornoso es como si yo te digo venga vamos a hacer el directo ya empieza el directo y te digo aquí delante de todo el mundo bueno Marina si me dan un eurillo seguimos hablando ¿me vas a contratar sesión por este directo o no? claro te digo eso hombre si me vas a contratar sesión o si no pues saco aquí los trapos sucios y tal en fin ese yo creo que como los seres humanos tenemos ese ese diseño en el que picamos tan fácilmente las mismas trampas hay gente que se aprovecha lo que pasa que en vez de yo creo que muchos de estos individuos en vez de dedicarse a vender cursos de lo que sea porque realmente el modo operandi da igual de lo que te venden da igual el sector tenían que dedicarse a entretener a la gente porque sirven para entretener a gente no para ayudar a gente muchos de ellos en el podcast creo que creo que no sé si creo que mañana pasado mañana sale un podcast en el que hablo de uno que yo sigo que deseo es un tío que controla muchísimo deseo que me gusta mucho y y él le escuché en una conferencia que dijo la única forma que hay de que te pague es que tú entretengas a la gente o que le solucione un problema y es que me parece que es lógico no hay en eso se resume todo el marketing te pago a cambio de entretenimiento o soluciones entonces yo creo que esta gente se dedica a entretenerte porque no te solucionan nada te entretenen con módulos con cursos con tal con la tienes que hacer esto ahora tal y yo por ejemplo y seguramente tú también nos centramos más en soluciones mira menos rollo y vamos a lo que hay que hacer y si quieres trabajar bien y si quieres hacer esto bien y si no cuando tú quieras pero no vamos a estar aquí mareándolo a perder entonces al final el dinero parece que va más por el camino del entretenimiento lo mismo que hay mucha gente que prefiere estar entretenida jugando a videojuegos o viendo la tele en lugar de estar mirándose a sí mismo jugando consigo mismo aunque sea a nivel mental hay gente que lo que quiera entretenimiento y yo creo que hasta reconfortará el decir bueno me estoy entreteniendo pero esto es para un objetivo es para ser un figura en mi sector es para hacer esto aunque luego no me valga pero esa ilusión como el que compra la lotería un eurito me va a tocar es un dinero bien invertido entonces al final es como jugar con la con la desinformación porque no estás diciendo la información completa pero lo que encaja con tus ilusiones ¿no te parece? ahora todo está muy enfocado a te voy a cambiar la vida te voy a enseñar una profesión es cierto que o sea cuando tú te posicionas en online y has desarrollado ciertas habilidades si puedes enseñar a otros hacer tu trabajo porque al final tú no puedes abarcar todo el mercado y la gente que más está triunfando online es porque están vendiendo profesiones o sea eso es así pero no todo esto es como si yo te digo yo te voy a dar Paco la profesión de presentar el telediario y tú dices mira pues yo a lo mejor soy una persona súper introvertida y súper tímida y no se me da bien yo conozco o sea yo he tenido clientes que llegan a mí que quieren venderse online y tal y luego ves a esa persona hablando y dices es que no tiene carisma entonces ese curso ¿cómo le va a valer a esa persona que no tiene carisma? es que no le va a salir pero eso no es freno para este tipo de procesos porque luego ves gente que está en ese circuito yo veo en mente a publicidad por Instagram de gente de ese sector y lo veo hablando en el vídeo de publicidad a la cámara que dicen madre mía si es que si es que es para matarlo es que es que vas a espantar a lo mejor sin vídeo alguien te contrata porque te lee pero te ven en vídeo y es que no hay cojones de que nadie te compre lo que dices porque es que lo dices como si te estuvieran apuntando con una pistola aquí en la cabeza entonces es la obsesión esa de que todo el mundo tiene que ser igual todo el mundo tiene que hacer lo mismo todo el mundo tiene que hacer tal y al final somos clones de clones y el que llegó primero el que se dice hacia donde va y el que ahora el primero dice blanco y dentro de 10 años dirá que es gris luego dirá que es negro luego dirá que es rojo y todo es cíclico y al final cuál es la verdad en el tema del marketing Marina cuál es la verdad absoluta que es lo inmutable aquí lo inmutable lo inmutable es que las personas tienen necesidades y que hay que saber cubrirlas y que hay que saber mostrar tu propuesta de valor pero que siempre y cuando sea una propuesta honesta para poder darte a conocer lo inmutable también es que internet está ahí que es un canal que nos abre una gran puerta o una gran ventana como lo queramos decir para darnos a conocer para poder causar impacto pero eso no quiere decir ni que sea rápido ni que sea fácil ni que sea inmediato ni nada de eso quiere decir que como todo en la vida cuando igual que el que monta un negocio físico tiene su proceso hasta conseguir clientes hasta y hay gente que le va bien y hay gente que no o sea todo lo que conocemos offline trasladémonos al online así que la vida es muy simple o sea que luego online nos permite llegar a mucha más gente sí lo que estamos haciendo es impactar a más personas pero la base de nuestro comportamiento de lo que pasa y demás es la misma o sea que es que la vida sigue siendo igual ¿cuál es en un negocio tradicional la mejor herramienta de marketing el boca a boca a ti cuál es la mejor herramienta la herramienta que mejor te funciona cómo te llega más gente de calidad no que te llegue cantidad de gente sino el cliente que a ti te gusta por qué vía te llega por recomendación por plataforma pues me llegan o por recomendación o porque me han visto ven mi mensaje mi filosofía y conectan con eso por eso creo que exponerse es necesario pero exponerte siendo tú no exponerte siendo el método que te enseñan de di estas cuatro cosas para convencer a la gente no hay gente que se expone y es súper natural y de repente te dice oye que voy a llevar a la niña al conejio y lo cuentan en su Instagram y hay gente que a lo mejor pues es más tímida para eso y muestra otras cosas o sea no tenemos que ser todos iguales yo ahora estoy muy pro hay que renovar o sea buscar nuestra originalidad de la infancia en el sentido de cuando somos niños no tenemos miedo a probar somos intrépidos por naturaleza queremos experimentar queremos toda esa parte y no tenemos miedo y ahora de repente nos volvemos adultos y es como no voy a probar esto porque claro si me equivoco me van a mirar mal no voy a hacer lo otro porque tal yo ahora estoy muy de vamos a experimentar y lo vivo como una diversión yo tengo clientes que me dan la oportunidad mis fieles como yo digo me dan la oportunidad de experimentar y yo les digo oye se me ha ocurrido esto lo probamos y me dicen adelante y hay veces que me sale mejor y hay veces que me sale peor pero si no probamos al final estamos comprando técnicas de otro y al final solo somos copias cuando realmente creo que todo el mundo tiene algo diferenciador tiene algo que aportar distinto pero hay que darse esa oportunidad a uno mismo de oye voy a buscar mi propia forma de hacer las cosas sin más a mi me hace gracia porque cuando abrí la comunidad de SoyMider cuando renové la web hice unas ilustraciones que he hecho yo y tal así minimalistas y un poco y sale el símbolo del amor así en la web ¿vale? y me hacía gracia porque la gente había gente que me dice es que he visto la web y no se parece a ninguna y yo pensaba es que ese fue mi objetivo yo decía yo quería que no se pareciese a ninguna entonces es que es importantísimo eso para que para que te reconozcan si no eres uno más de de los de los veinte bueno en tu sector el el mío la verdad que no tengo una percepción de que esté muy petado quizá en el en el área del podcast sí cada vez hay más podcast de de mi temática pero web de lo que tú haces tienes que tienes que ser consciente de que imagino que habrá un saturación puede haber de mercado en tu sector sí hay a ver lo que pasa es que aún sigue habiendo más demanda que oferta por más gente que haya piensa que la mayoría de negocios tradicionales se están digitalizando ahora entonces necesitan un montón de cosas en el sentido de marketing de cómo venderse y demás y ahí entran en juego muchos profesionales de distinto tipo a mí en cuanto a servicio no me preocupa porque yo he estado enfocada siempre bueno y cada vez más en tener pocos clientes pero muy buenos y yo también poder darle la dedicación que a mí me apetece darle que luego puedo sacar productos y cosas que puedan llegar a más gente sí pero de cara a servicio personal trabajo con pocas personas por lo que la saturación no es importante para mí esto es al final como cuando hay un buen abogado en una ciudad ¿cuántos abogados hay? un montón pero al final el bueno tiene siempre lista de espera es que eso es así es que es que es que nos creemos que ahora por ser online cambian las reglas del juego y es que realmente las reglas son las mismas que han existido siempre lo que pasa que ahora nos creemos más guays y creemos que esto del online ahora todo no ahora llegamos a más gente con las mismas reglas fin yo 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 siempre he dado las gracias de que de estar en esta época porque si yo estuviera trabajando hace 50 años me moriría de asco porque estaría condenado a consulta en un pueblo en una ciudad y y en cambio así a cuanta más gente llega es más fácil encontrar a alguien con quien resuena y esta tarde por ejemplo he tenido una sesión con con Nancy que entró el otro día en un directo ella vive en Texas en otra persona no me acuerdo de dónde ay se 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 ha salido se ha salido Marina bueno vamos a hacer una cosa si os parece porque esto está a punto de cumplir la hora entonces como a mí me está pareciendo interesante la la conversación voy a terminar este directo para hacer un directo nuevo y poder seguir no creo que estemos otra hora más pero vamos a estar otro ratito siguiendo hablando con Marina así que termino aquí y enseguida un directo de nuevo quienes queráis seguir pues estáis más que bienvenidos y si alguien quiere participar aparte de Rachel que veo que está muy participativa bueno dice lo de fondo de armario muchas gracias por el comentario que has dejado hoy en el podcast muchísimas gracias me ha encantado lo que termino aquí y nada en un minuto estamos de vuelta así que muchas gracias a los que estáis espero veros de nuevo en la siguiente conexión hasta ahora vamos a ver vamos a ver